¿Qué es lo que te detiene? Todos tenemos límites. Todos. Lo que importa es lo que haces con ellos. ¿Los escucharás? ¿Agacharás la cabeza ante los límites que el mundo te impone? ¿O los mirarás de frente y pronunciarás la palabra más poderosa que existe? No. No aceptaré mis límites. No se adueñarán de mi destino. Una sola chispa de rebeldía es todo lo que se necesita. Decídete a desafiar toda probabilidad y el mundo podría ser tuyo.